Te pasas la vida entera queriendo tocar el sol Y no te das cuenta hermano que no es fácil de tocar Si no lo llevas en la sangre nunca lo vas a tocar Porque si es nuestro sol La música no es muy fácil si no se sabe interpretar Y para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Y para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Para tocar el sol hay que llevarlo en el corazón Gracias por ver el video